Hola amigos, bienvenidos al canal. Está muy bien de que Bruselas, la Comunidad Económica Europea, obligue a los fabricantes a tener recambios disponibles para todos nuestros electrodomésticos durante periodos de 8 o 9 años. Está muy bien también que les obliguen a ampliar las garantías de los aparatos que comercializan aquí en Europa hasta 3 años, pero echa la ley, echa la trampa. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los recambios de electrodomésticos? Aquí tenemos un buen ejemplo de los repuestos que nos va a suministrar el fabricante cuando necesitemos alguna pieza funcional. En este caso tenemos un problema en una lavadora con los cojinetes, parece ser que también la cruceta está estropeada y lo que nos vamos a encontrar es esto. El fabricante no suministra ninguna pieza interna de lo que sería la cuba, no nos suministra ni la cruceta, no nos suministra el tambor y nos obliga a comprar el grupo lavante completo. Claro, esto hace unos cuantos años atrás aquellos que reparamos y conocemos este mundillo sabemos que cuando teníamos un problema mecánico pues podíamos abrir la máquina, esto estaba rodeado de tornillería, se podía abrir por la mitad lo que era la cuba, podíamos acceder a su interior, cambiar la cruceta, cambiar los rodamientos y por muy poco dinero teníamos nuestra máquina otra vez funcional durante unos cuantos años. Pero esto ahora no es así, pues bueno que el fabricante cuando le pides el tambor te dice no lo tengo, tienes que comprar la cuba completa, cuando le pides la cruceta nos dice no, no, me tienes que comprar la cuba completa y nos encontramos que tenemos que comprar, si necesitamos cualquiera de estas piezas pues tenemos que comprar todo el grupo lavante completo, todo este armatoste completo. Bueno, no es posible repararlo porque si os fijáis pues mirad, la cuba está termosellada, si hay gente que se dedica a abrirlas y a repararlas, el problema es que no vas a encontrar la cruceta, si tienes la suerte de que te se han roto los cojinetes y bueno y te lías a abrir con una radial la cuba, después a ponerle torniller y a pegarla, bueno una chapuza de primer orden, pues tendrás suerte, aquí no podemos en teoría abrir absolutamente nada y bueno se hace irreparable, es inviable reparar esto de una manera segura y fiable por decirlo así. Y entonces el señor constructor nos obliga a comprar esta pieza que cuesta aproximadamente unos 170 euros masiva y en muchos casos pues esto suele romper cuando la máquina tiene 7-8 años, todavía no ha llegado al final de su vida útil, hay en otras máquinas que rompen antes y por lo tanto pues bueno si la máquina te costó 300 y esto te cuesta 178 más las horas del técnico que venga para sustituir el grupo lavante porque hay que desmontar toda la máquina pues bueno haces números y dices pues no me sale a cuenta y volvemos otra vez a tirar la máquina con 4, 5 años, 6, 7, 8 años, máquinas prácticamente nuevas y a generar otra vez esos residuos que tanto nos han prohibido desde Bruselas que hagamos, vamos a cuidar el medio ambiente pero el fabricante es más listo y dice bueno no voy a darte tantas piezas para reparar que si quieres comprar esto vas a tener que comprarlo todo completo. Eso es lo que pasa. Aquí a mi izquierda os dejo la lista de los fabricantes para que tengáis una idea que incorporan este sistema en sus lavadoras, allá vosotros. Un saludo. Gracias. Gracias.